Un fuerte terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter sacudió Nepal y una amplia región del norte y este de la India causando el derrumbe de numerosas casas y templos. El sismo causó al menos 449 muertos y cientos de heridos en Nepal, 11 muertos en la India y uno en Tibet, informaron medios locales. Sin embargo, creen que puede haber mucho más víctimas bajo los escombros. El balance de víctimas hasta ahora es de 449, dijo el subinspector general de la policía nepalí Kamal Singvam. La mayoría de las muertes se produjeron en el valle de Katmandú. Todavía hay poca información procedente de zonas alejadas del país montañoso. El terremoto, que duró más de un minuto y se produjo hacia el mediodía, desató el pánico entre la población. El movimiento fue de tal impacto que se sintió en la vecina India, incluso en la capital, Nueva Delhi, y también en Bangladesh, a 750 kilómetros del epicentro. El escritor nepalí Kasis Dasresta informó que en Katmandú, la capital de Nepal, fueron afectados sobre todo casas antiguas y templos históricos. El tráfico en la ciudad se paralizó debido a que el sismo había causado grietas en numerosas calles. Puntos resta dijo que la plaza Durbar en el centro de Katmandú, culturalmente importante y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es irreconocible. El escritor difundió por Twitter imágenes de edificios históricos reducidos a escombros. La famosa torre Darahara, de nueve plantas, se derrumbó. Las autoridades creen que puede haber decenas de turistas atrapados en los escombros. El terremoto alcanzó la magnitud 7,4 en la escala de Richter según el Centro de Investigaciones Geofísicas de la ciudad alemana de Potsdam, y 7,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del sismo se situó a unos 80 kilómetros al oeste de la capital nepalí. El hipocentro a una profundidad de 15 kilómetros, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.